¿Quién ganaría? ¿Mangok o Superman? Arturo me hizo esta pregunta. Por una parte tenemos a Mangok, una entidad megapoderosa que posee la fuerza y poder de millones de seres, una entidad que ni siquiera Odín podía frenar totalmente. Y por otro tenemos a Superman, el miembro más poderoso de la Liga de la Justicia, el héroe más importante y fuerte de DC Comics. Veamos, son dos seres megapoderosos, pero sin duda ganaría Superman. Bien, paso por paso, si tomamos al Superman de años atrás contra Mangok, gana Mangok. Ya que este ser a la larga puede dar palizas a Thor y el hijo de Odín está muy parejo con Superman. Pero este ser ha sido frenado por Odín y este dios es infinitamente superior a Superman. Pero si ahora tomamos al Superman de canon actual, Superman hace trizas a Mangok. Este Superman está al nivel de seres cósmicos y superiores a unos. Por ejemplo, Superman se opuso a Darkseid Soul Fire, una de las versiones más potentes de Darkseid. Mató a Joker Emperador, el cual tenía el poder de Mr. Mick Speaks. Asimismo, Superman base es superior al duende de la quinta dimensión. Venció y mató a los hijos de Perpetua. Mató al Antimonitor y venció al Forjador de Mundos. Y más impresionante, destrozó a Darkseid True Force, su forma más poderosa o versión más poderosa. Y esta versión de Darkseid hizo un desastre en todo el universo, pero fue derrotado por Empyhan. Y Kal-El estaría en un nivel similar a Empyhan, ya que también venció a Darkseid True Force. Así que Mangok no tendría gran cosa que hacer contra este Superman actual. Conclusión, Mangok contra Superman de años atrás gana Mangok. Pero pierde contra este Superman de canon actual. ¡Suscríbete al canal!